En este vídeo te enseñaré tres ajustes clave para revertir esta situación y convertir títulos como Call of Duty Warzone y el nuevo Black Ops 6 en experiencias fluidas y jugables. Es hora de tomar el control y optimizar por nuestra cuenta. Quizá ya sabes que FSR 3.1 o DLSS 3, especialmente con la generación de fotogramas, pueden aumentar los FPS de forma notable. Pero la gran pregunta es ¿Qué ocurre con la latencia? Recuerda que no se trata solo de números, sino de disfrutar al máximo cada partida. Con estas tecnologías obtendrás más fotogramas, menos lag y una fluidez impecable, lo que en última instancia puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Este método de optimización también te servía para otros juegos con soporte para FSR 3.1. ¡Empezamos las pruebas! Si ya has jugado al último Warzone, ¿Qué tan mal está tu rendimiento? Vamos a comprobarlo y darte una solución. Empezamos por una prueba rápida en 1440p nativo, sin generación de fotogramas, ni escalado de FSR 3 o DLSS 3. Fíjate abajo en la telemetría del juego. El tiempo de CPU, que en este caso es 5000 segundos, representa el tiempo que le toma al procesador preparar y enviar una imagen o frame, para que sea procesada por la tarjeta gráfica. Por otro lado, el tiempo de GPU, que aquí es de 10 milisegundos, es lo que tarda la tarjeta gráfica en renderizar ese frame desde que lo recibe de la GPU. Por ejemplo, si obtienes 100 frames por segundo, FPS, esto se debe a que la GPU tarda 10 milisegundos en procesar cada frame. Aquí es donde entra un concepto clave, el rendimiento total siempre lo define el componente más lento, que en este caso es la GPU. Para que el sistema funcione de manera óptima, los tiempos de CPU y GPU deben estar lo más equilibrados posible. Y estos son los resultados de 1440p. Los FPS fluctúan entre 140 y menos de 75, causando una experiencia inconsistente. Una media de tan solo 100 FPS y el 1% low de solo 70 FPS. Los valores bajos limitan la fluidez y afectan a tu rendimiento en momentos cruciales. Cuanto menor sea la diferencia entre los FPS altos y el 1% low, más estables serán tus FPS medios. En 1080p obtenemos más FPS y algo más de estabilidad, pero sigue sin ser suficiente para un juego competitivo. Los nuevos juegos son mucho más demandantes, como por ejemplo esta, Black O6 y el nuevo Warzone. Su motor gráfico es más exigente, pero también más avanzado. Prueba de ello es que utiliza FSR 3.1.2, la versión más reciente de AMD FSR 3. Esta versión lleva cambios importantes como las últimas mejoras en la técnica de interpolación de fotogramas. Empezamos entrando en Warzone o Black O6. Vamos a Configuración, Gráficos y Calidad. Vamos a activar la generación de fotogramas con FSR 3.1. Asegúrate de seleccionar Generación de fotogramas de FSR 3. Luego veremos que la latencia no será ningún problema. La mejora de resolución nitidez no es obligatoriamente FSR 3, por lo que podremos experimentar en tres distintas opciones, como FSR 3, DLSS, DLA-A o FidelityFX CAS. Después de muchas muchas pruebas y configuraciones, estos son los ajustes que realmente marcan la diferencia. Antes de repetir nuevas pruebas de rendimiento, necesitamos establecer la configuración avanzada perfecta. Nuevamente vamos a la configuración de Warzone. Vía Configuración, Gráficos, Pantalla. En modo de visualización, Pantalla completa exclusiva. Actualización de pantalla. Recuerda siempre indicar Frecuencia máxima disponible. Activamos NVIDIA Reflex. Configura activado más impulso para una respuesta instantánea si tienes GPU NVIDIA. Y el límite de frecuencia ilimitado por ahora. Ahora ve a calidad. Activamos DLSS en calidad para mejorar el rendimiento. La VRAM la limitamos al 80% para evitar sobrecarga. Activa el sombreado de frecuencia variable. En general, copia estos parámetros de detalle y texturas, así como sombras e iluminación. Ahora vuelve a Configuración, Gráficos, Pantalla. Reiniciar la recarga de shaders. Esto es fundamental para aplicar los cambios correctamente. En otros juegos se activa con solo reiniciar el juego, así que reinicia el juego. Con estos ajustes se sacrifica una pequeña parte del realismo y detalle visual en favor de obtener más FPS y una jugabilidad más fluida. Es ideal para PCs de gama media o para priorizar la estabilidad en el juego. El benchmark ahora nos arroja el doble de FPS que en la prueba anterior, en 1440p más de 210 FPS y en 1080p más de 250 FPS. ¿Qué rendimiento estás obteniendo tú? Dejanos un comentario. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ahora vamos a centrarnos en mejorar la latencia, la estabilidad del juego y por supuesto el rendimiento. Para ello vamos a utilizar el límite manual de FPS dentro del juego. Si queremos alcanzar 200 FPS con la menor alteración posible, debemos establecer como límite la mitad de ese valor, es decir, 100 FPS. Esto se debe a que en los juegos con la generación de fotogramas, la lógica para mantener ese número de FPS estables es límite por 2. En cambio, si estás utilizando Rivaturn RTSS para limitar los FPS, el valor a configurar será directamente el total, en este caso, 200 FPS. Ejecuta Warzone en un mapa demandante como Urzikistan para verificar el rendimiento. Observamos los FPS que tenemos aquí arriba. Ahora, empezamos a establecer el límite según ese resultado. Accede a la configuración de Warzone. Ve a Configuración, Gráficos, Pantalla. El límite de Frecuencia de actualización personalizada. Por ejemplo, esto sería lo adecuado según todas mis pruebas en RTX 3080. En 1440p, con DLSS calidad, limitamos a 120 para obtener 240 FPS estables. Y sin DLSS limitamos a 90 para la máxima calidad. Ahora, en 1080p, con DLSS calidad, limitamos a 140 para obtener 280 FPS estables. Y sin DLSS, a 120 para mejorar la calidad visual. Como curiosidad te diré, en 4K podemos conseguir más de 120 FPS con DLSS calidad, y más de 144 con DLSS equilibrado. En todos los casos, el resultado es claro, más estabilidad y un balance perfecto entre calidad y rendimiento. Pero si buscas más calidad visual, prueba NVIDIA DLAAA, mejora la nitidez sin sacrificar demasiados FPS, o FidelityFX Cash, mejora el perfilado de la imagen con un toque más suave. ¿Quieres que tu GPU te dure más tiempo? Aquí tienes un truco básico, limitar los FPS al refresco de tu monitor. Por ejemplo, en un monitor de 165Hz, fija los FPS a 83. Fíjate, esto reduce el uso de GPU y baja las temperaturas. El resultado es pura estabilidad con FPS medios y 1% low muy cercanos. En caso de que no utilices generación de fotogramas, limita los FPS directamente al número de tercios de tu monitor. En este vídeo, hemos visto cómo optimizar los FPS y la latencia en tus juegos, como Warzone. A partir de ahora, con estas optimizaciones, dominarás cada partida y llevarás tu juego al siguiente nivel. Si sigues teniendo problemas de estabilidad o rendimiento, debes limitar las aplicaciones que carga al inicio tu PC. Debes valorar la cantidad de RAM que tienes, ya que puede ser un límite para el rendimiento de tu CPU. Quizá tu GPU no es compatible con las últimas tecnologías o tiene poca VRAM, como 4 o 6 GB. Si quieres más soluciones, no te pierdas estos vídeos. Yo soy Vince y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver, no olvidéis suscribir y activar la campanita. Chau. 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 Gracias por ver el video.